¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un tema del que se habló mucho durante la semana pasada que tiene que ver con que River ha tenido, o mejor dicho se ha informado en una reunión de comisión directiva el mejor superávit en la historia del club. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos en comparación a lo que han sido los egresos del equipo de Núñez han sido los mayores de todos los tiempos En este vídeo voy a estar contándoles de qué manera River va a utilizar todas estas ganancias porque ya está definida la manera en la cual se va a dividir el dinero que ingresó de manera muy por encima a lo esperado por lo menos cuando esta dirigencia comenzó a trabajar por allá a finales del 2021 Bueno, les voy a contarles también por qué River ha tenido estos ingresos que son desorbitados para lo que es el fútbol argentino Quizás si lo comparamos, está claro, con algún conjunto de Europa o inclusive con el nuevo elenco de Brasil River no esté muy por encima, es más, me atrevería a decir que todavía ni siquiera está igual Pero en relación con los otros conjuntos de este país, está claro que River hoy por hoy económicamente es el que en mejores condiciones está ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los detalles un poco más a rasgos generales de lo que ha sido la reunión de comisión directiva que volvió a verse las caras en el Estadio Monumental hace aproximadamente una semana esta vez para abordar un amplio temario en el que se destacaron dos grandes cuestiones el fútbol y la situación económica financiera En medio de un mercado de pases que ya tiene cada vez menos tiempo para que termine pero que en definitiva todavía sigue moviéndose y en un momento que coincide con la finalización de un ejercicio económico y el inicio de otro el debate se centró básicamente en el estado de cuentas que atraviesa el club pero también en lo que se proyecta de cara al siguiente periodo En cuanto al fútbol profesional, la comisión directiva del más grande aprobó la mejora de ciertos contratos que tienen que ver con las renovaciones de algunos futbolistas y también aprobaron los préstamos de algunos jugadores juveniles que se terminaron yendo a otros equipos y en lo que tiene que ver con la tesorería del club el miembro más destacado de la misma Andrés Balota expuso los números del último ejercicio y los resultados fueron verdaderamente contundentes y es claro está, favorables a la institución de Núñez El superávit de River en el periodo de la temporada 2022-2023 fue de 6.500 millones de pesos El dato más llamativo es que el millonario consiguió este saldo positivo con ingresos genuinos vinculados con el esponsoreo el naming del estadio, la venta de entrada sobre todo para los partidos a nivel internacional y la cuota social sin considerar la venta de los futbolistas en los últimos mercados de pases más allá de que eso también voy a estar hablando dentro de un rato nada más Además hay que tener en cuenta que en cuanto al taiketing y el aporte de la cuota social hay un elemento central entre socios y miembros de Somos River El millonario alcanzó en la actualidad los 335.945 miembros activos lo que lo convierte en el segundo club del mundo con mayor cantidad de asociados Una manera de cuantificar la participación de la masa societaria en la torta de ingresos y que permite explicar por qué River logró llenar prácticamente sin ningún tipo de inconveniente el estadio monumental 40 veces de manera consecutiva y todo parece indicar que va a seguir siendo así por el resto del año Está claro que es el movimiento popular más grande del país y de todo el fútbol sudamericano Después hay que tener en cuenta el presupuesto millonario de cara a lo que va a ser la temporada 2023-2024 porque obviamente ya se están realizando gastos en el presente mercado de pases Pero lo más importante tiene que ver con que todavía falta recibir bastantes ingresos justamente por las situaciones que mencioné recién No ha ingresado todo el dinero producto de la venta de Enzo Fernández al Chelsea Recordemos que River se quedó con un 25% del pase en su momento para que cuando el Benfica de Portugal lo transfiriera a otro equipo River recibiera un total de una cuarta parte del monto de ese traspaso y estamos hablando de que fue la transferencia en su momento más grande de la historia de la Premier League por lo que River debería recibir alrededor de 30 millones de euros sumados a los 18 que había recibido en primera instancia Ese es un dinero que todavía no ha sido contabilizado en este balance y está claro que cuando se sume River no solamente tendrá un superávit histórico gracias al esponsoreo, a los socios y a muchas otras cuestiones como las que mencioné recién sino que también tendrá unos ingresos verdaderamente importantes por la venta y por lo bien trabajado que han estado las divisiones inferiares en estos últimos años Y más allá de los datos que arrojó el último ejercicio hay otra foto interesante para comprender el momento que atraviesa River y que permite seguir pensando en grandes sobre todo de cara a un futuro no tan lejano La comisión directiva en esta reunión aprobó el cálculo de recursos, gastos e inversiones del presupuesto para la siguiente temporada como dije recién que incluye dos cuestiones verdaderamente muy importantes e interesantes Por un lado está contemplada una inversión de 50 millones de dólares en infraestructura lo que quiere decir que River va a seguir mejorando el estadio monumental no sabemos en definitiva de qué manera se puede seguir reformando si todavía falta abonar algo del dinero de las obras que todavía se están realizando pero 50 millones de dólares todavía van a ser gastados en infraestructura en parte obviamente en el monumental en Núñez pero también otra parte en el predio recordemos que adquirió River que está aproximadamente a un kilómetro del estadio monumental pero después hay otra parte más importante y es que habrá un total de 30 millones de dólares que serán utilizados en el fútbol profesional y 7 millones y medio de dólares que estarán destinados totalmente al fútbol formativo La realidad es que no se esperaba quizás que River pudiera gastar estos números teniendo en cuenta que uno a veces cree que cuando un club recibe cierto dinero la mayoría de ese monto puede ser guardado para cuestiones futuras sin embargo no hay ningún inconveniente en que River gaste esta totalidad de dinero en la siguiente temporada es decir, en caso de que algunos jugadores se vayan se va a poder reforzar el equipo después está claro, va a haber que acertar con los nombres para que estos jugadores en cuestión rindan de la mejor manera y puedan mostrar su mejor nivel dentro de la cancha también se va a realizar un gran proyecto en el fútbol formativo que abarca casi con seguridad los próximos dos años y medio que son todavía los años que le quedan a Jorge Brito como presidente de River y posteriormente también va a haber grandes recursos utilizados en distintos sectores que quizás no tienen tanto que ver con el fútbol y que obviamente su gasto es mucho menor porque lo más importante y lo que más le interesa al hincha está claro que siempre tiene que ver con el fútbol profesional después en lo que respecta a las obras el próximo periodo apuntará a varios objetivos finalizar las tareas en el Monumental la construcción del nuevo edificio para la área educativa en todos sus niveles la construcción de un polideportivo la remodelación total de los vestuarios de socios y la puesta en valor del nuevo predio otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado para el desarrollo de un centro de alto rendimiento destinado a las divisiones juveniles infantiles tanto del fútbol masculino como del fútbol femenino ahora tanto el balance como el presupuesto deberán ser sometidos a la consideración de la asamblea de representantes de socios para su aprobación en el momento en el cual estoy haciendo este video todavía no se realizó dicha asamblea pero uno cree que será durante mediados de este mes de agosto quizás en las últimas semanas de este octavo mes del 2023 pero no faltará mucho y uno cree que en principio se va a aprobar absolutamente todo lo que se aprobó previamente en la reunión de comisión directiva generalmente son muy pocos los puntos en los que se están en desacuerdo y casi con seguridad este presupuesto va a llevar a River a un nivel aún más alto en lo que respecta al fútbol argentino donde ya está por encima de todos y también va a poder igualar a los mejores equipos de Sudamérica y a los mejores clubes a nivel mundial y otro punto que fue sometido a consideración pero que no está incluido en este presupuesto tiene que ver con el alquiler del Estadio Monumental para los recitales que se van a estar llevando a cabo a finales de este 2023 y no son pocos los recitales que se van a estar llevando a cabo en Núñez por eso mismo es muy importante poner esto también como una de las principales ganancias que va a tener River este año y que no fueron incluidas en este ejercicio repasando un poco la totalidad de espectáculos que se van a estar llevando a cabo en River durante este 2023 el 18 y 19 de octubre comenzará la seguidilla de recitales con la banda norteamericana The Weeknd el 9 y 10 de noviembre va a haber dos recitales de Taylor Swift posteriormente el 21 de noviembre tocará Roger Waters al igual que el día 22 el 24 y 26 de ese mes tocarán los Red Hot Chili Papers el 3 y 2 de diciembre tocará Duki y el 8 de diciembre tocará Tambionica estamos hablando de muchísimos shows en total si hacemos la cuenta general estamos hablando de 13 espectáculos musicales que se llevarán a cabo en el Estadio Monumental por los cuales River cobrará por cada uno de ellos entre 650 mil y 750 mil dólares estamos hablando de aproximadamente 10 millones de la moneda estadounidense por el simple hecho de realizar recitales después y esto se arregla particularmente con cada uno de los representantes de los artistas con cuánto porcentaje de la venta de entrada se termina quedando el millonario y eso podría aumentar aún más el número de beneficios después también hay que tener en cuenta que esto puede traer un perjuicio en cuanto a lo deportivo porque River por ejemplo entre el medio de todos esos recitales el 29 de noviembre deberá disputar el último partido de la fase de grupos de la Copa Liga Profesional estamos hablando de la jornada número 14 contra Instituto y obviamente sabemos lo que sucede con el campo de juego cuando hay muchos recitales consecutivos que se realizan en el Estadio Monumental quedó comprobado el año pasado en noviembre con la cantidad de shows que hizo la banda británica Coldplay lo que sucedió en aquel entonces es que como River ya había terminado su participación a nivel oficial porque se estaba jugando el Mundial de Qatar no hubo ningún tipo de inconveniente y cuando el equipo volvió a principios de febrero a jugar por la Liga Profesional de este año ya el estado del campo estaba en óptimas condiciones pero hay que ver en definitiva qué es lo que va a suceder con el terreno de juego en ese último partido a lo mejor River está ya clasificado y no hay tantos inconvenientes pero aún así se sabe que hay una multa económica para las empresas, para las productoras que realizan estos shows si es que no dejan el campo de juego en óptimas condiciones porque tienen que pagar una lona protectora para cubrir la parte del terreno en la que se pone el escenario y también con otro tipo de lona menos gruesa donde va a estar parada la gente recordemos que los resultados no son iguales que los partidos de fútbol sino que los espectadores que van a presenciarlos se ubican también dentro del terreno como para equiparar teniendo en cuenta que una de las tribunas no se utiliza porque la Centenario que es donde va a estar ubicado el escenario obviamente no recibe público sino que los que estarían ubicados allí van al campo de juego para cerrar y si bien es cierto que al hincha y lo dije durante el vídeo lo que más le va a importar de cara al futuro es si la pelota entra o no eso siempre es lo más destacado porque podés tener un superávit económico millonario pero si River no consigue buenos resultados siempre el hincha te lo va a remarcar y a su vez si el equipo está bien pero lamentablemente los números no son los mejores está claro que el simpatizante lo deja un poco de lado para festejar los títulos pero hay cosas que pueden ir tranquilamente de la mano ojalá que River pueda en la segunda mitad del 2023 tener buenos resultados en general como para que todos estos beneficios económicos se vean trasladados dentro de la cancha que los jugadores puedan estar a la altura al igual que el cuerpo técnico porque los hinchas de River sabemos que en cada uno de los partidos que River juega en el Estadio Monumental más de 86.000 almas van a estar alentando a los futbolistas para que consigan los triunfos tal como lo han hecho en 15 encuentros consecutivos en esta primera mitad del año Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!